La farándula se viste de luto. Pierde la vida el padre de Araceli Arámbula por un infarto fulminante. La mañana del 23 de julio se confirmó el fallecimiento de Manuel Arámbula, mejor conocido por ser el padre de Araceli Arámbula. El mundo del espectáculo está de luto, tras confirmarse una terrible tragedia, pues falleció Manuel Arámbula, el cual fue conocido por ser el padre de la actriz Araceli Arámbula. Además, se anunció que la intérprete mexicana dio positivo al COVID, motivo por el que se encuentra aislada de sus actividades cotidianas y lejos de los reflectores del espectáculo. La noticia se dio a conocer la mañana del 23 de julio por el conductor de espectáculos Juan José Origel, quien forma parte del programa Con Permiso, pues lamentó la pérdida de la expareja de Luis Miguel. Y a pesar de que en un inicio se dijo que fue por un contagio de COVID, el mismo presentador detalló que fue provocado por un infarto fulminante el pasado domingo, y del cual fue anunciado hasta apenas el 23 de julio, de la siguiente forma. Le quiero mandar todo mi cariño, hablé con Araceli porque falleció su papá. Yo lo traté muchísimo, un gran hombre, un gran señor. Y le dio un infarto fulminante el domingo, informó Origel. Ante la pérdida del padre de Arámbula, diversos artistas se han pronunciado al respecto, entre ellos Verónica Castro, quien le envió el pésame a la familia a través de una publicación en redes sociales. Finalmente, Pepillo dio a conocer que las grabaciones de la telenovela La Madrastra tuvieron que suspenderse debido a que los protagonistas de la historia, Araceli Arámbula y Andrés Palacios, dieron positivo a COVID. Sin embargo, los contagios en el proyecto no serían nuevos, pues días atrás Marta Figueroa y Pepillo dieron a conocer en el mismo programa de Unicable que las actrices Marisol del Olmo y Julia Urbini también dieron positivo y que tuvieron que suspender la sesión fotográfica de la telenovela. Descanse en paz, Manuel Arámbula. Gracias. 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 Gracias.